Y ahora seguimos con... ¡Charla con Nicodemo! ¡Hola amigos! Hoy tenemos dos grandes invitados en nuestro programa de ¡Charlando con Nicodemo! ¡Nicodemo a quien les habla! Y ahora a continuación, vamos a presentar a nuestro primer invitado A ver, puede sentarse por favor Buenas noches ¿Cómo me va? Es un honor estar aquí con usted Ya lo sé, ya lo sé Bueno, dígame, usted fue invitado a este programa Porque nosotros les explico Esta es la semana de invitados especiales Los cuales pueden traer aquí sus inventos Sus grandes descubrimientos También pueden venir exploradores En este caso tenemos, ¿su nombre señor? Juan Carlos Roberto Bármol Bármol se llama, bien Me dicen Juanbo ¿Juanbo lo dicen? Qué interesante Bueno, y dígame, usted está aquí por algo especial Sí, yo... Yo inventé el puré de papa El puré de papa ¿Cómo el puré de papa? El puré de papa inventó Claro El puré de papa lo comía yo cuando era chico El puré de papa me lo hacía mi abuela Sí, su abuela Sí, su abuela lo conocía antes Y por supuesto que lo conocía No, 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 eso lo inventé yo En el 64 Antes del 64 también comía el puré ¿Cómo lo sabe? ¿Usted estuvo ahí? No, no estuve ahí Pero yo sé que si lo hacía mi abuela ¿Quién se lo enseñó su abuela? No lo sé, se lo habrá enseñado su propia abuela No lo sé, se lo habrá enseñado su propia abuela Ah, a ver No puede probar nada Pero escúchame, no, no, no Empecemos otra vez ¿Pero qué puré de papa inventó? ¿Uno especial? ¿Uno artificial? No sé No, 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 puré de papa ¿La papa? ¿La papa? ¿La hortaliza? Yo inventé la papa ¿Usted inventó la papa? Claro Pero no, 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 no La papa es una hortaliza La papa, escúchame La gente lo escucha e inventé la papa La papa creció en la naturaleza ¿Usted le preguntó la naturaleza? No, no No, porque no... Que vino la señora naturaleza, la diosa Hera vino y le dijo Sí, yo inventé la... No, yo inventé la papa A ver Pregunte usted al mundo ¿Quién inventó la papa? Nadie le va a poder decir ¿Por qué no la inventaron? Eso yo Yo estoy aquí diciéndole Que inventé la papa Y en consecuencia Inventé el puré de papa La papa la trajo Colón De América No me jorobe La trajeron en barco De América Que los indios ahí comían papa Y la trajo a Europa Y... No comieron papa Ah no, ¿Qué comían? Comían otra soldadiza No, no comieron Eso... Eso trajeron la batata Verdad Escúcheme, eso no puede ser Porque la batata la inventé yo Ahora estamos en una nueva emisión de Charlando con Nicodemo Buenas noches amigos míos Hoy tenemos un invitado muy especial Quiero que lo conozcan Adelante por favor Mucho gusto Mucho gusto señor ¿Nombre? Soy... Fermolio Marcor Señor... Fernsson me dicen Fernsson me gusta Sí Usted es inglés me han dicho Nació en Londres Sí, en las Filipinas Pero las Filipinas No había de Londres Es que... Ah las Filipinas Londinenses Mi casa se llamaba En la que estaba En la calle Filipinas Ah, bien Bueno Me dijeron que usted Tiene un trabajo muy peculiar Sí Me dedico a censar reptiles ¿A censar reptiles? Sí Sí Voy a los zoológicos Ajá Paso por... Reptilerías Ajá Interesante realmente Sí Sabes que esas cosas a mí siempre me interesaban Porque son... Cosas... Maravillosas Toda la gente que trabaja con animales ¿No? Digamos... Somos muy buenas personas No debería decirlo yo Pero lo somos Son buenas personas ¿No? Sí La verdad espectacular Una cosa que... Censando reptiles La cagada Y ahora continuamos con... Charlando con Nicodemo Bueno amigos Nuestra noche... Mabulosa Vamos a tener a grandes invitados El... El momento de... Y ahora continuamos con... Un nuevo programa de... Charlando con Nicodemo Buenas noches amigos míos En este nuevo programa Vamos a tener un gran invitado Que quiero que lo conozcan El señor Braulio Andorra ¿Cómo le va? Señor Andorra Un gusto estar aquí con usted Ajá... Cuéntame un poco Sí... Yo... Yo me dedico a la compraventa de... De especias Ajá... Sí Como los viejos exploradores Que iban a la India Claro... Yo exploro... Nuevos continentes Y... Y... Consigo... Materiales y especias De distintos sabores Particularmente busco... Clavos de olor Y... Con distintos sabores Pero... Escucheme... Hoy en día... Eh... Me disculpen... Hoy en día se voy al supermercado Y yo no consigo... Ahí... La especie que quiere Pero... ¿Qué consigue? Orégano... Pimienta... Claro... Consigue cosas comunes... Comillas... Normales... Sí... Yo... Yo no... Yo invento las nuevas sabores... Pero no era que se exploraba... Claro... Y bueno... Explorar... Inventar... Es... Es toda una locomoción continua... Van en conjunto... Ajá... Interesante... Y... ¿Dónde lo vende esto? Yo... Coto... 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 Coto...